Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté Sabes que te quería como la del lujo que seguía tus pasos por caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el carrón ¡Sí! ¡Sinor! Son como el sol como el azul del cielo y como el mar Son del color de un clavel que empieza a reventar ¡Sinor! ¡Sinor! Son Un amor que nunca olvidaré ¡Sinor! 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 como yo te amo Como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará. Nadie te amará, nadie por ti te lloró, te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su maniada, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo. Yo te amo de una forma sobrevara, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo. Yo te amo como el niño a su maniada, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo. 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 oíste tú hablar de mí en cambio yo seguí pensando en ti de toda esa nostalgia que quedó tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé cuantas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú y